¡Suscríbete al canal! ¿Lo has visto? Todos mis esfuerzos fueron en Valde. Mi hijo estaba perdido desde el principio. Su premonición se había cumplido. ¿Tu hijo? Valder, el hijo de Abby. ¿Sabes quién digo? Así que Valder murió, tal y como me fue anunciado. Has intentado burlar los designios de las Nornas, pero su tapiz nos atrapa a todos. No, me niego a creerlo. Todavía queda mucho por ver. ¿Por qué fui expulsada de mi sueño? A lo mejor la visión no te rechazó. A lo mejor fuiste tú quien rechazó la visión. Puede que te aterrorizase. No temo a nada. Yo diría que sí. Y hasta que no sepas qué te da miedo y sucumbas a ello, la visión no regresará. Hay muros que no pueden atravesarse con tan solo una poción. Dime qué tengo que hacer. Esta saga no se acaba aquí. Me niego. Reúnete conmigo en el bosque cuando la oscuridad cubra la tierra. Entonces veremos si temes algo o no. Las nuevas visiones de Odín me tienen preocupada. ¿Las veo solo yo? Tienen las historias de Svartalfa Heimón significado oculto. Será mejor que me temple al calor de la lumbre y me tome un momento para pensar. Tobe, ¿qué tal estás? El fuego me hace recordar los mitos y leyendas favoritos de Sven. ¿Por qué no me cuentas una historia? Me encantaría oír algo sobre Svartalfa Heimón. No sé, yo no las cuento tan bien como él. Aunque su preferida era una fábula que nos anima a buscar sentido a nuestros actos y no obrar por lo que piensen de nosotros. En Svartalfa Heimón no escaseaban los herreros legendarios. Todo el mundo ha oído hablar de Ivaldi, Brog y Sindri. Pero esta historia habla de un cantero. Vivía lo más al sur que podía, donde Gulnámar se encuentra con Bacrin. Su taller estaba en la costa. Lo obsesionaba la gloria y estaba perdiendo su pasión por tallar. Peinaba la orilla en busca de piedras preciosas arrastradas desde otros mundos. Entonces las vio, hermosas y resplandecientes, reflejadas en el agua sobre una isla a la que no había viajado antes por miedo. Luego, construyó una barca apresuradamente hasta bien entrada la noche. Zarpó y encontró abundantes piedras que centelleaban por toda la isla. Empezó a chillar de gozo. Si creaba algo con unas piedras así, sería recordado eternamente. Entonces sintió un picotazo en el pie, luego otro, y otro más. Sus ojos se acomodaron a la oscuridad. Tan absorto estaba con la gloria, que no se dio cuenta de que había entrado en un nido de víboras hasta que era demasiado tarde. Y de esta forma, aferrado a la piedra que selló su destino, murió. ¿Recordado? Sí. Pero solo por su insensatez. Buena historia y muy bien contada. Sven estaría orgulloso. ¿Estáis bien, Brigid y tú? Claro, solo que las llamas me dan paz, igual que las historias aquí contadas. ¿Por qué no compartes una, Gunnar? ¿Una leyenda de Svartalfahein? De acuerdo. La historia de un rey a quien las ramas no dejaban ver el bosque. Hreidmar fue el rey de los enanos más importante. Encerrado en su palacio de Gulnamar, solo deseaba un heredero. Hreidmar y su esposa estaban mayores. Quizá demasiado. Era de noche. Y Hreidmar, consumido por la preocupación, caminaba lloroso a la sombra de su gran palacio, sobre una montaña. ¿Qué te aflige, gran rey? Dijo una voz. Temeroso, Hreidmar vio que no había nadie. ¿Quién va? Respondió. Entonces vio quién le hablaba. Un enorme y vetusto árbol, quizá tan viejo como el propio Ymir. Hreidmar se sentó en sus raíces y le contó que temía ser demasiado viejo para dar a sus súbditos el heredero que merecían. El relato de Hreidmar conmovió al árbol, que lloró y le ofreció sus lágrimas. Bebe, gran rey, le dijo, y todas tus penas se disolverán. Hreidmar observó la hierba, las praderas, las hojas del árbol. La felicidad de sus súbditos era visible en el amor que sentían por su tierra. Su legado estaba ante sí. Al comprender que tenía cuanto necesitaba, Hreidmar sintió paz al fin y pidió al árbol que el regalo fuese para sus tierras. El árbol volvió a llorar lágrimas de alegría que bañaron la tierra. Nueve lunas después, un llanto de bebé se oía en el palacio de Hreidmar. Los enanos seguirían largo tiempo haciendo ofrendas en las raíces del árbol para rendir homenaje a Hreidmar y a su bondad. Todo ocurre cuando tiene que ocurrir, viejo amigo. Eso espero. ¡Ey! ¿Por qué ocurre? ¿Has vuelto a pasar demasiado tiempo bebiendo los brebajes especiales de Valka? Estoy... Estoy aturdida por visiones de Odín y de Esbartalfa Heid. Entran como un torrente en mi cabeza. Sin aviso ni invitación. ¡Ajá! Y por eso inundó Thor Esbartalfa Heid. Thor, rápido en actuar, pero no tanto en pensar. Iba por la vida de un lado para otro, abriéndose paso a golpe de Mjolnir. Un día, luchaba contra un gigante en Jotunheim, con tal intensidad que el golpe letal de Thor pudo sentirse en los nueve mundos. El suelo tembló, surgieron montañas, las colinas se partieron en dos y crearon cañones. Y al norte de Spaladal se resquebrajo el inmenso lago que recibía los mananciales de Idrasil. Todo Esbartalfa Heid se inventó. Hreymar, el rey de los enanos, obró raudo. Mano a mano, junto a sus queridos súbditos, construyó tres imponentes presas e impidió que su mundo sufriera más daños. Tanto se admiró un constructor al ver al gran rey trabajando como un igual, que se resbaló y cayó a las rugientes aguas. Sin pensarlo dos veces, Hreymar saltó. Primero desde su caballo y luego desde el borde de la presa al terrible torrente. Sin darle tiempo al constructor a pedir auxilio, Hreymar ya lo estaba sacando del agua. Por esto se levantaron dos enormes estatuas en honor al rey. Una por cada salto valeroso e irreflexivo. Y así seguirán hasta el fin de los días. Hasta el Ragnarok. Eso, ya lo ves. Nuestros actos se propagan como las ondas de una piedra en el lago. O como Thor aplastando un cráneo Jotun con Mjolnir. Y afectan a todo. Tanto si se predijo como si no. Me temo que mi historia solo te abre ocupado más. No, una buena historia es un leño que aviva la llama de la mente. Gracias, amigo. En toda buena historia podemos hallar algo de verdad. Me pregunto qué se hallará en Svartalfaheim, el lugar del que hablaba. Este es el lugar. Ahora a esperar a que llegue Valka. Ahora te ataré las manos. ¿Con qué propósito lo haces? Tu espíritu de guerrera te puede, Eivor. No reconocerás tus miedos hasta que no estés indefensa ante ellos. Bebe. ¿Y dices que así volverán las visiones? ¿Eso es todo? ¿Vas a dejarme aquí, de verdad? ¿Valka? Esto es. ¿Por qué me has atado? ¿Valka? ¿Valka? Desátame. El lobo se acerca. No puedo alcanzar mi arma. ¡Valka! ¡Valka! Son muchos. ¿De dónde habrán salido? Debo romper las ataduras. Cuanto más me revuelvo, más me aprietan las ataduras. Tiene que haber un truco. Que me dijo Valka. Que sucumbiese. Estaré quieta. Funciona. Las ataduras se aflojan. ¿Valka? Os vais a ver. Se desvanece como una pesadilla al despertar. ¿Qué ilusión es esta? ¡Malditos espectros! ¡Venid a mí! ¡No me pillaréis desprevenidos! ¡No me pillaréis desprevenidos! Es como luchar contra un río. ¡No me dangeréis! ¡Te conozco a ellos! Este bien es migino de mi madre. Ya no soy la última tontana. ¡Te maldigo! ¡Muere! El lobo se ha ido. Por ahora. Estoy lista, Valca. Ya es hora. Es fatal, Fahim. Ha pasado una eternidad. Y sigo detestando este sitio. Pero ahora pone a mi alcance la venganza. Dulcísimo manjar. El reino ha cambiado. Pero no por las fechorías de Surter. Es algo más. Debo encontrar a Broke y Valdí. Más les vale que tengan mis ala cara a buen recaudo. ¿Cómo? ¿Ha caído el refugio? Los mostelianos son una plaga. ¡Ajúdanos! ¡Yamnast! ¡Sálvanos! ¡Auxilia, por favor! ¡Líbranos de esos salvajes! ¡No dejes que escape ninguno! ¡No nos desamparen! ¡Habby, has vuelto! ¡Sí! Por el tiempo que tarde en arreglar este desastre. ¡Hora de morir! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Que el destino te sonrida! ¡Malditos muspelianos! ¡Aparecieron de la lava! ¿Dónde está el Salakar? ¿Lo has perdido? Broca abandonó ayer el refugio antes de producirse el saqueo. Y llevaba consigo el Salakar. ¿Dónde se lo ha llevado? Ha estado algo disperso desde que te fuiste. Lo único que le importa ahora es el Salakar. Deberías aprender de su ejemplo. Dime dónde está. ¿Dónde? La otra noche dijo algo de explorar el cráter de Eitri en busca de más respuestas. ¿Ha llevado el Salakar al mismo zaguán de Surter? ¡Espera! ¿Dónde has estado estos últimos días? ¿Días? Eso da igual. Solo importa dónde iré ahora. ¿Y qué sitio es ese? Eitri. Cualquiera donde pueda vengarme. Tranquilízate, Abby. Y reflexiona. El ojo por ojo acabará dejándonos ciegos a todos. ¿Qué me importa a mí un ojo? Buscaré a Broca en el cráter de Eitri. Sus intenciones son buenas, pero ese valor alocado podría dejarme sin venganza. También menudo pareja de hermanos. Uno muerto por salir en busca de hidromiel. El otro en riesgo por llevar su misión al extremo. ¿Brock? ¿Dónde está mi Salakar? No te sulfures. Está aquí mismo, a buen recaudo. Quería investigar una cosa, pero tropecé y ahora... ¿Puedes andar? ¿No? Ah, entonces te llevaré yo. ¡Oh, con cariño! Que no soy un saco de nabos, ¿sabes? ¿Qué has averiguado del Salakar? Creo que he aprendido a usarlo. Naturalmente, irás a Purzurter. Y acabarás casi seguro festejándolo en el Valhalla. ¿El Valhalla? Eso es para los torpes y blandos. No, no pienso morir. Los mundos pueden terminar, pero Abby los sobrevivirá. ¿Y Sindri, entonces? ¿Lo estás llamando torpe? ¿Qué diantra iba a hacer él en...? Ah, sí, sí. Está en el Valhalla, claro. Para alguien como él, es un honor inmenso. Bien, este parece un buen sitio para bajarte. Cuéntame, el propósito del Salakar. Hmm. No tengo ni idea. ¿Puede matar a Surter? Bueno, su propósito no es ese. Pero sí, supongo que puede. ¿Cómo? Concentra la luz. Muchísima luz. Ese era el don de Valder. Tornar el día en noche y viceversa. ¿Por eso robó Surter su juguer? Sí. Los demás solo sirven para equilibrar. Pero mira esto. Aquí hay otro más. Como el de Valder. Incompleto. ¿De quién es este juguer? De Surter. Un fragmento minúsculo, eso sí. No sé si te sigo. Creo que... Creo que si el Salakar toca a Surter, ambos se... combinarán. El Salakar ya está completo. Nada puede entrar ni salir. Un juguer desgarrado siempre tiende a reunirse. Y el suyo podría tener fuerza para conseguirlo. Si eso sucede, Surter se convertirá en el Salakar. Nada podrá detenerlo. Solo si consigue controlar toda la luz. Pero dudo que pueda. Su vieja carcasa no está preparada para ello. Sería como intentar contener el océano en la vejiga de un jabalí. Y esa teoría... ¿Cómo sabremos que es correcta? No he terminado de contar mis avances. ¿Crees de verdad que ese acoplamiento sería excesivo para Surter? Lo mejor sería probarlo una vez debilitado. Muerto, casi mejor. Bueno, no del todo. Solo un poco. Antes de que se recupere. Has hecho una gran labor. Ahora, dame el Salakar y vete. Esto es demasiado peligroso. No pienso irme. He llegado aquí. Haz lo que te digo, amigo. Me pregunto si Brogno me habrá enviado a la muerte. No. Mi destino es el Ragnarok. En un futuro legano. No. No en Esbarzalvahir. No en Esbarzalvahir. En una brutal victoria. En una brutal victoria. Val과�fig. No en Esbarzalvahir. Noends. Raiden de Minsk. Raiden de Minsk. Valder chillaba como un cerdo mientras le arrancaba el juger. Tú no harás eso. Estarás ocupado asfixiándote con tu propia espada. Temo que te aguarda un destino afiado. Soy Xurter, el destructor de mundos. Yo el Ragnarok, destructor de Xurter. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ayuda! No es lugar para enanos. Tengo derecho a estar aquí. Sabía que saldría bien. Y tú, dudando de mí. Quizá me equivocas. Esto solo era la llave. Eso, por otro lado. Media llave. ¿Tú quieres el resto? ¡Vamos! ¡Tómalo! No deberías haber venido. ¡Tú! ¡Ven y cójelo! ¡Aaah! ¡Yo no huyo del fuego! ¡Yo soy el fuego! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ordel! ¡De aquí no sales! ¡Mucho! 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 ¡Va esta ya! ¡Ariba de Dios! ¡Adiós! ¡Qué poco corres! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vas a morir! ¡Arden! ¡Súbate! ¡Muere! ¡Soy! ¡Muerte ya me hace! ¡Muerte! ¡Descuidado, russano! ¡Ya estoy aquí! ¡Ve un cambio de paisaje a la redormatriz! El destino, una falacia, no desapareceré. Todo tiene su final. Lo creas o no, tú también. No pierdes, no pierdes. No pierdes. No pierdes. No pierdes. No pierdes. El destino, una palacia, no desapareceré. Tu caída es muy perecida, más que ninguna droga. Si no, una palacia, no desapareceré. ¡Hare! El destino, una palacia, no desapareceré. Todo tiene su final. Lo creas o no, también. Tu plan se fue al trast de bufón. ¿Ensiabas controlar el poder de la luz? ¡El poder de mi hijo! Te habría tornado en un destructor de mundos. Pero en tu estado, su luz te engullerá del todo. Tengo que volver al refugio. de llevar las nuevas de mi victoria. ¿Cómo es posible que enanos tan famosos? ¿Voléis eso? Es el aroma de la libertad, mi regalo. ¿A qué vienen esas caras? ¿Preferiríais seguir siendo fugitivos? ¡Hirrokin! De modo que los rumores eran ciertos. Has estado en Esbartalfa en todo el tiempo. No te han faltado tareas, Yavnar. Tu venganza ha inundado esta tierra como un río furioso cuando se desborda. ¿Por qué estás aquí? Yo también traigo un regalo. Rumores funestos desde Asgard que habrían llegado a ti de no ser por tus... distracciones. ¿Qué ha hecho Loki ahora? Escapar de la celda a la que lo arrojaste. Deshazar a Fenrir. Despertar a Jormungandr. Y convocar a todo Hel. Está reuniendo un ejército sin parangón. Él también ha estado atareado. Claro que... Loki no es tu único problema. Las puertas de Muspel se abrirán muy pronto. Y sus súbditos saldrán gritando, clamando venganza para su rey caído. Y no olvidemos a Sutungerin Jotunheim. ¿O creías que iba a desaprovechar la oportunidad de saldar viejas rencillas? La venganza tiene un precio, Javnar. Y seréis tú y todo aquello que te es querido. Entonces habrá una batalla. Todavía no he perdido una. ¿Has oído hablar de la espada crepuscular? La espada de Surter, la que rendirá el cielo y dará inicio al Ragnarok. Si la clave en la garganta. Mientras venía, vi un gran rayo de luz elevándose desde esa torre solitaria que rasgó el cielo. Obra tuya, supongo. El Ragnarok lo has iniciado tú. Así que ha empezado. Por mi mano. Y Ragnarok, necesito un favor. ¿Acaso no te lo he hecho ya? No es para mí. Para ti. Ve a la torre que has mencionado. Dentro, entre las cenizas, encontrarás un prodigio élfico. Cógelo. ¿Por qué? Es la forma de rescatar a alguien que perdiste, pero que aún tiene salvación. Aunque deberás vaciarlo antes de las almas perdidas que contiene. Ya tengo un plan para rescatar a mi amor. Siempre hay una forma mejor. Vete ya. ¿Dónde está el truco? Poco te importa su amor perdido. Pero Valder sí que me importa. Si consigue liberarlo, incluso sin pretenderlo, puede que mi hijo llegue al otro lado del Ragnarok. Llega el Ragnarok. Mas lo trascenderé, aunque no como soy, ni con este cuerpo. No olvidaré cada bocanada de aire de esta vida. Ni que yo, Mástago de Bor, y antecesor de Thor, fui Odín. El lobo se acerca, hermanos y hermanas. Siempre nos encuentra. Por más que nos escondamos, en sus mandíbulas hay un final o un principio. Y nunca sabemos cuál es hasta el último bocado. ¿Qué hacemos, pues? Arrodillarnos y ofrecerle el cuello desnudo. O luchar con cada fibra de nuestro cuerpo para mantenerlo a raya, aunque sepamos que flaquearemos y acabará por llevarnos. Solo sé esto. Cada día es un regalo de los muertos a los vivos. Y cada sonrisa se paga con un llanto ajeno. Y cuando el lobo se desboque, solo tendremos a aquellos por los que hemos luchado. Lucharé por vosotros, pueblo mío. Y me enfrentaré al lobo por cada brizna de hierba de esta tierra. Hasta que me lleve, ganaré para vosotros más días de amor y sonrisas. Empleádidos bien. Me agobian estas visiones oscuras. La cálida luz de la vigilia es un feliz alivio. Sin embargo, tengo que ver más donde quiera que me lleve la oscuridad. Un mensaje de Balca. Si me bebo la poción, puedo regresar a mi visión. No, 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 no. ¡Gracias!